Muy buenas tardes de su canal Nicaragua. Estamos ofreciéndole el modelo solotlán con acabado. Esta es la casa de $20,490. Dos habitaciones, un baño. Puede ser compra de contado y también con financiamiento directo con la empresa, sin ninguna documentación. Su cielo raso, su cuarto de 3x3. Su baño con su azulejo. Su cerámica. Casa modelo solotlán con acabado. Me pueden contactar al 877-23665 con Connie Hernández. Al 57017711. Esa es la vigilancia, ese pito que escuchan allí. Tenemos vigilancia en todo el proyecto. Estamos para servirles siempre a la orden. Estos son los modelos de vivienda que nosotros estamos ofreciendo. Siempre les pedimos que nos den el me gusta en su canal Nicaragua. Estamos financiando directo para las personas que están fuera del país y personas que se encuentran acá también.